El video marca Renault se incineró en la esquina de la carrera 24 con calle 54 del barrio Torcoroma. En este video que fue grabado por un ciudadano se ve cuando los bomberos atienden la emergencia. Cerca a Panería Punto Fijo en el barrio Galán, un vehículo Renault 19 de placas EJB369, carrera 24 con 54, el cual se quemó en la parte delantera de este vehículo. Esto fue pasada la una de la tarde, donde se ha atendido este conato de incendio en el vehicular. Por una de nuestras máquinas y cuatro integrantes del cuerpo de bomberos. Al parecer lo que ocasionó que este vehículo prendiera en llamas era una fuga de combustible al parecer. En otra emergencia registrada en las últimas horas, este otro vehículo también terminó en llamas. En el video grabado por un ciudadano se escucha la angustiosa situación, que también fue atendida por el cuerpo de bomberos voluntarios en el comercio de la ciudad. Pasadas las 12 de la noche nos informan de un vehículo incendiado. Inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia y nuestra máquina. Llegamos a la diagonal 4931-112 del barrio Palmira, donde encontramos un vehículo de placas VXL518 Nissan, el cual colisiona contra un poste e inmediatamente prende fuego. Afortunadamente la persona que iba dentro de este vehículo no sufre ningún trauma, pero sí el vehículo sufre quemaduras en gran parte de toda su ubicación como vehículo. Las emergencias de estos dos vehículos incinerados, por fortuna, no dejaron lesionados. En este otro punto de Barranca Bermeja, en la Comuna 3, este vehículo se volcó. La emergencia también fue grabada por un curioso que se acercó al lugar. A las 11 y 30 de la mañana nos informan el barrio Cortijillo de un accidente, puntualmente un vehículo volcado. Desplazamos nuestra ambulancia al sitio. Al llegar, la persona lesionada había sido transportada en otro vehículo. Tenemos el reporte de la placa, es un Chevrolet Spar de placas XWV117. Las autoridades reiteraron a los ciudadanos hacer uso de las líneas de emergencia, el 123 de la Policía Nacional y el 119 de bomberos voluntarios en cualquier situación que requiera. Las autoridades reiteraron a los ciudadanos hacer uso de las líneas de emergencia, el 123 de la Policía Nacional y el 119 de bomberos voluntarios en cualquier situación que requiera la atención inmediata.